Bueno, desde acá de Sanón, bajo gestión obrera, y hoy en medio de un plan de lucha, queremos mandarles un saludo y un agradecimiento a los compañeros y compañeras de la agrupación Violeta Telefónico por su aporte al Fondo de Lucha de los Obreros y Obreras en la Mista. Bueno, muchas gracias y bueno, fuerza y adelante compañeros. Gracias.